Nosotras las pilanderas pilamos y más pilamos Cuando vamos a vente hay que todo el cuerpo lo miremos Pilemos sin mucho embrollo, pilemos por caridad Pilemos pa' ser lebollo el alcalde de la ciudad Los burros están amarrados porque el alcalde lo dispone Los burros están amarrados porque el alcalde lo dispone Pero no pesó ladrones, ninguno lo ha reparado Las cosas tal como van se van a poner malucas Ya no subieron la leche y la carne, ya está la azúcar Ya está la azúcar, ya está la azúcar, ya está la azúcar Cuando el pobre va a comprar una libra de cebolla Cuando el pobre va a comprar una libra de cebolla Lo clavan hasta la argolla y la pesa Va para atrás, va para atrás Felicito el carnaval por su aspecto bullanguero Felicito el carnaval por su aspecto bullanguero La fiesta va a todo dar pero ha llegado mucho ratero Mucho ratero Los pobres transportadores dicen que se van a arruinar Piden aumento en pasaje y los buses sirven pa' nada Ya se olvida que llegaron a esta querida ciudad Ya se olvida que llegaron a esta querida ciudad Con los bolsillos pa' fuera hace plata Va a trabajar 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 Las niñas van muy contentas a bailar en el salón Las niñas van muy contentas a bailar en el salón Y con ese movimiento y que muelen El pantalón 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 De la silla de ño concho yo soy la que más venteo De la silla de ño concho yo soy la que más venteo Que tiene que usar un corcho porque se le sale long A la negra 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 Sale long Como la comienza escasa nos ponemos a pilar, y la dueña de esta casa es la que nos tiene que pagar.